Bueno gente, acá estamos, ganó Riestra, ganó Riestra en el Guillermo Laza 1 a 0 ante San Lorenzo. Hoy ha nacido un nuevo clásico del fútbol argentino de la capital federal, porque con todas las dudas que tenemos sobre de qué barrio es San Lorenzo de Almagro, ahora tenemos la confirmación de que su clásico es Riestra. ¿Por qué? Porque vemos, viendo la transmisión, que la cancha de San Lorenzo está atrás de la de Riestra. Entonces ya está, los estadios están al lado, hablamos de un clásico, porque futbolísticamente hoy Riestra, es más que este San Lorenzo, un desastre el equipo del Pipi Romagnoli, si los titulares juegan flojos, imagínate los suplentes, porque acá, y lo dije el jueves, San Lorenzo medio con actitud y medio de pedo, ganó muy bien a un impresentable Independiente del Valle. Hoy, perdió bien ante un impresentable Riestra en este absorto que es Riestra en Primera División. Porque no tiene idea de qué hacer con la pelota San Lorenzo. ¿No sabe qué hacer con la pelota? Tranquilamente puede haber sido 80-20 la posesión del partido de hoy. Y, porque al equipo de Logro Fabiani sabemos perfectamente que el tener la pelota no le interesa. El estilo de Riestra es inmirable, como es Riestra en Primera. Ahora, Riestra te hizo un gol y después la responsabilidad la tenía el equipo de Pipi Romagnoli. ¿Y qué hizo con esa responsabilidad? No recuerdo una atajada de Arce. ¡Una! Entonces San Lorenzo se tiene que replantear todo. Y tiene material. Y tiene material como para hacer las cosas mucho mejor. Más allá de que no tiene un gran equipo, estamos totalmente de acuerdo. Después vamos a empezar a hablar de los refuerzos que también vinieron a principio de año. Que hoy Lukaku, no toco la pelota Lukaku. Tarragona, poco y nada. El hijo del chiqui, está para volver a barracas. Nada. Bueno, Ceruti ya venía, ya viene de larga data lo de Ceruti. Pero San Lorenzo fue un cúmulo de idea, de tirar pelotazo, de buscar un centro, alguna cabeza salvadora que nunca iba a llegar. Y Riestra, que salió con muchas ganas en el comienzo del partido. Porque eso sí, en el comienzo del partido Riestra le puso voluntad. El equipo de Logro Fabiani con esa injundia, con esa mucho pelota dividida que tanto le gusta. Salió. Y un San Lorenzo que mostró en ese comienzo mucha debilidad y mucha desconcentración. Una línea de 5 en deble. Y con ese rigor Riestra lo fue llevando contra su arco. En la jugada del gol, se había protestado un penal contra Landriel. Sostuvo el ataque Riestra. Se levantó el jugador del conjunto local. Participa. Viene la pelota para Herrera. Define ante un rebote que descoloca al Chila Gómez. Y pasa a ser el 1-0 para Riestra. A ver, yo no considero que haya habido offside válido del Tortuga Fernández. Sinceramente no interviene. Primero porque el desvío es tan alevoso en los jugadores de San Lorenzo. Se mete la pelota tan al lado del palo. Que aún obstaculizando la visión, el Chila Gómez no tenía ninguna posibilidad de sacarla. Y tampoco creo que haya obstaculizado claramente. O sea, para cobrar un offside pasivo tiene que ser clarísima la interferencia del jugador. Y no lo ha sido. Entonces, si San Lorenzo se quiere quedar en esa, me parece que están viendo. No que el árbol no tapa el bosque. Que la hierba que apenas crece en la tierra no tapa el bosque. El bosque de San Lorenzo no juega nada. No juega nada este equipo. Al menos esta versión que mostró hoy. Porque insisto, tampoco es que viene jugando bien desde que empezó el año. Tampoco me voy a limitar a desde que asumió el Pipi Romagnoli. Desde que empezó el árbol. ¿Por qué? Porque San Lorenzo tiene menos en este 2024 de lo que tenía en 2023. Eso está clarísimo. Entonces, hasta ahora, poquito. Después en el segundo tiempo, sí. Entró Ferreira. Volvió Ceba Blanco. El chico Medina y Cuello que habían andado bien contra Independiente del Valle. No funcionaron hoy. El propio Vareiro. Pero Riestra estuvo muy determinado en el juego que tenía que hacer para aguantar la ventaja. Lo ejecutó bien en el segundo tiempo. Y San Lorenzo no tuvo ideas para irlo a buscar. Entonces, en este nuevo clásico de la primera división del fútbol argentino. Riestra saca ventaja. Hoy le termina ganando bien. Porque insisto, más allá de que discutamos el cómo. A nadie le gusta el fútbol de Riestra. A nadie le va a gustar. Todo bien. Pero teniendo poco, se sigue asentando en primera. Todo parece indicar que es algo que se caiga fuerte. Riestra. Creo que va a lograr sostener la categoría. Y San Lorenzo va a seguir navegando de mitad de tabla para abajo. Si sigue con estos rendimientos. Y si sigue con esta actitud. Porque hasta desde lo actitudinal. Los jugadores no terminan de convencer. No terminan de engancharse en un partido. En una responsabilidad. Que es llevar la camiseta de un club grande como la de San Lorenzo. Con ese espíritu. Con ese diambular que tiene sobre la cacha San Lorenzo. Es un digno clásico para un equipo de la altura de Riestra. Tendrá que levantar el equipo del Pipi Romagnoli. Obviamente la prioridad es el partido con Liverpool. Por la Copa Libertadores. Pero igual. Los suplentes de San Lorenzo tendrían que ser más. Que Riestra. Y no lo fueron. No estuvieron ni cerca. Que festeje la gente del Deportivo Riestra. Que sigue sumando puntos importantísimos. Para engrosar el promedio. En su objetivo de quedarse en Primera División. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. En el like. Comenten que les pareció este partido. Cómo lo ven a Riestra en este campeonato. Cómo lo ven a San Lorenzo. A los dos los veo de mitad de tabla para abajo. Pero bueno. Las aspiraciones a Riestra son quedarse en Primera. Y las aspiraciones a San Lorenzo. Es. No sé. Pelear algo. Tratar de pelear. No creo. Imposible un título. Pero al menos alguna clasificación. Una Copa Internacional. Por lo que viene mostrando en este 2024. Muy difícil. Veremos. Qué pasa en la Libertadores. Si hay algún mercado. En mis refuerzos a mitad de año. Pero así. Muy difícil. Los leo. Debatimos en los comentarios. Dejo en la descripción. Los links. Para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Gracias.